Ya que tenemos el cafecito así, viene por el proceso de secado. Esto es un café pergamino. Este café pergamino también hay que quitarle la cascarita. Esta cascarita también la ocupamos para nuestras compostas, para reintegrar y no de desperdicio. Una vez que está el café ya sin la cascarita color pergamino, tenemos el café en grano verde. Este grano verde todavía no lo podemos tomar, sin embargo hay formas. Y para poderlo consumir nosotros lo tenemos en grano tostado. Es así como ya llega a nuestro paladar. Pero para eso, para que tú te tomes esta taza, puede haber diferentes métodos, diferentes molidos, diferentes tipos de tueste.